Esta finca, que parece más bien un pazo gallego, está en Mayorga. Y es donde este hombre, José Varela Ortega, quiere reunir a arquitectos y amantes del paisajismo. Mejor dicho, quiere que este sea un referente para estudiar esos temas. Que haya cursos, seminarios, investigaciones sobre paisajismo, arquitectura de paisaje, de jardinería, restauración de edificios. En las más de 200 hectáreas hay hasta una iglesia visigótica del año 900. Aunque el lugar tiene historia más reciente. En este despacho era donde su abuelo por parte de madre, el filósofo José Ortega y Gasset, solía pasar algunas temporadas trabajando. Y este era el despacho de don José Varela Radio, luego de mi padre, ahora es mi despacho. Y también lo utilizó mucho mi abuelo José Ortega y Gasset cuando venía aquí los veranos, trabajaba aquí. El proyecto ya está en marcha. La última fase para la que buscan colaboración público-privada es la remodelación de estas cuadras, donde se ubicarían salas de estudio y aulas. Una iniciativa que ha sido muy bien recibida por el Ayuntamiento de Mayorga, que ve en esta finca la manera de promocionar a la localidad. Puede contribuir a que Mayorga sea una referencia desde el punto de vista cultural y educativo. El hecho de que mucha gente pueda pasar por este centro de formación está claro que repercutirá en la economía de Mayorga. Este otoño comenzarán a programarse los primeros cursos y conferencias.